¿Por qué siempre tengo que llegar tarde a todos lados? ¿Qué es esto? ¡Es dinero! ¡Muchos billetes! Pero, ¿de quién será? Aquí no se ve mucha gente. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Le voy a llamar a Mer Baby. Ella siempre sabe qué hacer o cómo divertirse. ¿Mer Baby? ¡Hola! ¿Qué pasa, Crystal Queen? No sabes lo que me acaba de suceder. ¿Cómo voy a saber si no te apuras a contestarme? ¡Ay, bueno! Pues iba caminando y de repente me encontré una bolsita con dinero. ¿De verdad? ¿No había nadie cerca? No, nadie. Parecía un desierto. Hmm, parece que fue tu karma. Tu destino, tu suerte o tu estafa. ¿Cómo crees? Bueno, ¿qué debo de hacer con este dinero? Tú siempre tienes ideas divertidas. Ahora no se me ocurre nada. Pero deberías de compartir un nuevo outfit. Nunca y no, no. O compartirlo con alguien especial. ¡Esa idea me gusta! Sí, unos nuevos vestidos no se cambian nada más. No, eso no. Lo de compartirlo con alguien especial. Ah, sí. Eso suena muy bien. Muchas gracias, Mer Baby. Bye. Mer Baby tiene razón. Debería de compartir este dinero con alguien especial. Pero, ¿con quién será? ¡Ay, ya sé! Tengo una súper buena idea. Invitaré a mis amigas. Ellas son súper especiales. Hola, chicas. Les tengo una sorpresa. ¿Hay comida gratis? Las espero en la juguetería en una hora. ¡Qué sorpresa! ¡Vamos a las sorpresas! ¡Nos vemos ahí! Ok. ¿Vamos a comer? Ash, siempre piensas en comida. ¡Tú voy! Bienvenidas, niñas. Tenemos juguetes para todos los gustos. Si necesitan algo, díganme. Crystal Queen, ¿para qué hiciste que vinieramos aquí? Les voy a contar lo que me pasó. Hoy iba caminando para llegar tarde a algún lugar y me encontré una pequeña bolsa con dinero. Como resultó que nadie lo reclamó. Llamé a mi baby para saber qué hacer y me recomiendo compartirlo con alguien especial. Y bueno, aquí estamos. ¡Qué bien! ¿De verdad vas a compartirlo con nosotras? ¡Sí! ¡Todo se compras! ¿Y podemos comprar solo juguetes? ¡Oh! También unos helados. ¡Pues a movernos! ¡Ay! ¡Pero qué uso de peluches tan tiernos! ¡Y miren! Esta casa de muñecas. ¡Ay! ¡La quiero! ¡Ay! No sé si llevanme esos bloques. Esos bloques tienen descuento del 40%. ¡Ay! Entonces me los llevo. ¿Me pueden ayudar para mi rutina de pilates? ¡Yo quiero este juego de test para jugar a la comisita! ¡Miren! ¿Ya vieron esto? ¡Qué bien! ¿Por qué no vamos mañana a la inauguración de ese parque y nos necesitamos un poco? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! Estoy de acuerdo. Pero por ahora hay que terminar las compras porque ya estoy muy cansada. ¡Ay! ¡Qué cansancio! Ya está, hambre me dio. ¡Ay! ¡Yo ya no puedo caminar! ¡Me duelen mucho mis quesitos! Ya sé, solo quiero mi camisa. Estoy más cansada que después de terminar mis quesitos. Y yo también estoy muy cansada, pero ¿cómo ven lo de la inauguración del parque? Te vi que está mega padre. ¡Sí! ¡Podemos ir mañana! ¡Será divertido! Ok, chicas. Por hoy estuvo bien de tanta diversión. Vamos a descansar y mañana nos vemos en el parque de la colonia. Ok, hasta mañana. Que descansen. ¡Sí! ¡Bye, bye! ¡Qué gran botana! ¡Christine Queen! Ayer estaba tan cansada que no te di las gracias por las cosas tan lindas que compramos ayer. ¡Sí! ¡Muchas gracias! La verdad fue un gran detalle, este Lucy. Pero sigue teniendo el mismo atuendo aburrido. Es un atuendo clásico. Y no fue nada. Para eso somos amigas, para compartir las cosas buenas que nos traen. Es verdad, después podremos jugar todas con mi casa de muñecas. Oja, ¿cómo está Queen? Ya se tardó, ¿no? Hasta que está Queen llegó antes que ella. ¡Ahí viene y trae algo! Hola niña, traje algo de comida. Pero después de jugar. Eso parece comida para un campamento de tres días. ¡Muchas gracias Queenie! Seguro tendremos mucha hambre después de disfrutar de todos estos juegos. Sí, está súper padre el nuevo parque de la colonia. Y lo mejor es que nos queda muy cerca. ¡Cuántos juegos! No sé ni a qué subirme primero. Pues vamos ya. Soy la princesa del castillo. Y un dragón entrado para comerme. ¡Debo escapar! ¡Esto es muy divertido! Deberíamos hacerlo todos los días. Vine a los columpios a empujarme. ¡Agárrate fuerte! ¡No vayas a salir volando! ¡Uuuh! ¡Chicas, vengan! ¡Los columpios giratóres están vacíos! ¡Yay! ¡Qué divertido! ¡Vamos más rápido! ¡No, qué miedo! ¡Sí! ¡Ahora les presentaré el increíble acto de la patineta! ¡Wua! ¡Oh no! ¿Estás bien, Center Stage? ¡Au, chao, chao! ¡Sí! Creo que solo me raspeé un poco. ¡Qué buen golpe te metiste! ¿Segura que estás bien? ¡Háganse lado! ¡Ahí viene una enfermera! ¿Estás bien? ¡Ay! Creo que sí. Te voy a hacer unas preguntas para asegurarme que estés bien. ¡Ok! ¿Cómo te llamas? Center Stage. ¿Cuántas personas ves a tu alrededor? Ah, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco personas! ¿Qué estabas haciendo antes de caerte? ¡Un acto increíble de patineta! Increíblemente torpe. Siempre te cae. ¿Dónde está tu casco y tu protección? Mmm, este... Mmm, no tenía ninguno. ¿Ahora ven la importancia de usar el equipo adecuado? ¡Sí! Pudiste hacerte más daño. Lo bueno es que solo fueron un par de respones y un acto fallido de patineta. Solo te pondré este curita donde te raspaste y podrás seguir jugando con tus amigas. ¡Está bien! Ahora puedes levantarte. ¡Muchas gracias! De nada. Sigan jugando, niñas. Pero con precaución. ¡Sí! Bueno, creo que todas aprendimos la lección. No prometer un acto increíble de patineta cuando ni siquiera sabes andar en ella y tus pies son torpes. A mí de tanto juego y tanto susto me provocan un hambre terrible. ¿Qué dicen? ¿Vamos a preparar todo para el picnic? Esa idea suena bien. Yo también ya tengo hambre. ¿Qué es todo eso que trajiste, Quimby? Solo unas botanas para después de jugar. Sabía que estaríamos muy cansadas y hambrientas. ¡Oh! ¿Solo unas botanas? Aquí hay agua, refrescos, quesadillas con queso y sin queso, dulces, chicharrones, frutas y carne para asar. ¡Guau! ¡Te lo hiciste, Quimby! Con tantas proteínas y pocos carbohidratos. Lo que no les dije es que solo las frutas son para ustedes. No haré más, es mío. ¡Pues bien! ¡Vamos a comer! ¡Ay! Creo que comimos mucho. ¡Otra vez! ¡Ay! No puedo ni moverme. Pues a mí me faltó el postre. ¿Qué? Es broma. Estoy bien y estoy muy feliz. Fue un fin de semana súper divertido. Sí, aunque tenga estos raspones, yo también me divertí muchísimo. Sí, deberíamos hacer esto más seguido. Solo que ahora no se nos olvidó el postre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola a todos! Gracias por ver este video. Mando saludos especiales a los que dejaron comentarios en la historia pasada. María Ángel Araya. María Ángel Araya. ¡Hola, María Ángel! Gracias por visitarnos. A Jorjito, no sé. Tú también eres el mejor youtuber. Clara García Serrano. Tú también nos haces muy felices con tus comentarios. A María Fernanda Pérez Inzusa. ¡Muchos saludos y abrazos! A Rebeca Ronzón Videos le mando un abrazo muy grande. También mando saludos a nuestros amigos de Facebook. A Andrés Felipe Ziceña. ¡Hola, amigos! A Mayreni Guzmán. ¿Cómo estás? A Catalina Arellano Carrillo. ¡Saludos, amigas! A Ana Sevillo. ¡Espero estés bien! A Reina González. ¡Hola, amigas! A Paola Vargas. ¡Un abrazo grande! Y a Jana Paola Sandoval. ¡Gracias por vernos! ¡Hola, amigos! Para suscribirse a nuestro canal, al final de cada video aparecerá en la esquina superior derecha el botón de Juguetes Fantásticos. Solo debes dar clic y listo. ¡Te has suscrito! Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades. ¡Hasta luego!